Esta técnica se llama stencil y es una técnica que hace parte del graffiti, simplemente lo que se hace es que se hace una fotografía o un texto y se trabaja las luces y las sombras, yo por ejemplo no solamente me quedo con un umbral que me pueda dar un programa sino que a mano empiezo a generar estas texturas, las líneas, entonces a veces las hago circulares, a veces las hago simplemente rectas y las imprimo y ya luego las trabajo sobre el soporte que es un cartón duplex, a veces la hago sobre un cartón que reciclo, el material es lo menos importante, ahí lo más importante y fundamental es como lo que se quiere decir, estas son fotografías que tomo a transeúntes y personas habitantes de calle en sus momentos de estar durmiendo. Luego lo que se hace es que se empiezan a recortar, hay dos formas de hacerlo, una es recortar todo lo blanco, cuando hay poco blanco entonces se hace el blanco y cuando hay mucho negro entonces poco negro se hace el negro, se puede hacer en positivo o en negativo, yo pinto blanco y encima le hago lo negro o pinto negro y encima le hago lo blanco, se recorta lo que hay más, aquí para mejor facilidad voy a recortar entonces el negro. Hay una forma de hacerlo que es puenteando, ¿cierto? Puentear es por ejemplo no llegar hasta el pedazo que es, hasta acá por ejemplo mirá dejar estos pedacitos para poder luego que la plantilla no nos baile y no se nos desbarate fácil. El estensil inicialmente se le atribuye como a los movimientos del punk y de esos movimientos sociales pues que dadas las necesidades de poder tener una imagen rápida empezaron como a trabajar este tipo de imágenes, ¿cierto? Pero entonces Andy Warhol y Basquiat también fueron pues como precursores de estas técnicas, más que todo Warhol porque él con su serigrafía lo que hacía era como tener esos tonos planos de Marilyn Monroe, de todos esos iconos que él iba trabajando y empiezan como a ver otras formas de masificar la imagen. Y aquí voy verificando cómo se ve la plantilla, uno aquí al frente no ve como mucho pero a contraluz entonces ya puedo ver como, incluso la pongo en el piso y ya puedo ver como cuando el área negra esté pintada como me va a quedar, si veo que ese puente quedó mal ahí entonces miro como lo puedo ubicar que no haya mucha interferencia con la imagen. Yo empecé en el arte pues empecé en la universidad, estudié licenciatura en artes plásticas en la de Antioquia y ahí fue donde llegó pues como mi mayor cuestionamiento frente al arte, frente a las intervenciones rápidas como el graffiti. Por ejemplo yo a veces cuando estoy pintando piezas grandes y hay detalles muy pequeños los hago en stencil, entonces hago como una mezcla del personaje grande pero la forma que tiene su ropa o algún detalle de la línea lo hago con stencil, me hace mucho más fácil el manejo de la boquilla, de la lata. El stencil se puede hacer de muchas formas, se puede hacer blanco y negro y se puede hacer a muchos tonos, simplemente es que uno va jugando como con las plantillas, en una va el color, eso va de claro a oscuro, cierto, el fondo es una plantilla, luego le pongo el fondo, si por ejemplo tengo un muro café y quiero poner el fondo amarillo, entonces pongo el amarillo y luego me voy viniendo con todo y lo último que pongo es lo negro, lo que me va a amarrar la imagen como tal. ¡Suscríbete al canal!